Música Bueno amigos, aquí estamos con Ángela Andrea, que tiene un testimonio maravilloso de lo que ha sucedido en este seminario de Sanación Interior y Liberación. Me contaba hace un momento en la entrevista antes del testimonio que tuvo una práctica o un encuentro con lo que llamamos la tabla Ouija, invocación de espíritus a través de la tabla Ouija. Y ella ha quedado con un tremendo problema de ataques espirituales. Ángela, cuéntame un poquito de cómo fue cuando estaba jugando con la tabla Ouija. Practicaste tabla Ouija, me decías que no lo veías como algo malo, como algo pecado, sino que lo veías como algo que te parecía. Era como un juego. Fue un juego en el colegio hace 25 años. 25 años. 25 años. Y siempre para mí fue un juego, yo nunca lo confesé. Nunca. Bueno, miren qué importante esto. Para ti fue un juego. Sí. Pero para el demonio fue la oportunidad de meterse a tu vida. La oportunidad exacta. ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito, me estabas contando de esas opresiones espirituales que estabas teniendo, que quedaste teniendo, sobre todo en la noche, o también se daban en el día, en otro momento, o más que todo en la noche. ¿Cómo era un ataque? Descríbeme un poquito de eso. Nada, podía haber sombras fuertes. Una vez me pudo tocar. Muchas, muchas cosas fuertes. ¿Te contabas que has tenido hasta seis ataques en la noche? Sí, hace poquito, hace por ahí 20 días tuve seis ataques en la noche. ¿Entonces tú no dormías? Fue muy desesperante. Ella dice, yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Ayúdame. Bueno, me decías, hubo un momento en el que yo los invité a confesar ese pecado. Tú nunca lo habías confesado. Yo nunca lo había confesado porque lo vi como un juego. Ya habías participado del seminario de sanación interior. Sí, ya había hecho uno. Y nunca lo habías confesado. Nunca lo había confesado. Ese es el asunto. Miren qué importante que tengamos en cuenta esto. Ella no lo había confesado, pero lo confiesas y vienes nuevamente a la oración. Cuéntanos ese día de la oración, ¿qué pasó? Yo me confesé, salí y William estaba haciendo una liberación en ese momento. Y yo sentí como por mi brazo derecho salió ese espíritu y se fue. ¿Salió por el lado de ese espíritu? Sí, yo salí. Yo sentí como salió. Gloria a Dios. Yo dije, gloria a Dios, eso quiero. Estamos hablando, Ángela, de 25 años. Hace 25 años que jugaste con la tabla, hija, y 25 años cargando esa situación negativa en tu vida. Seguramente van a venir cosas muy positivas para tu vida de hoy en adelante, Ángela. Qué gran bendición. Me siento mucho gozo, mucha alegría de que hayas tenido esa sanidad. A partir de ese día, ¿qué pasó con tu sueño, con tus noches? No, pude volver a dormir tranquila, me he sentido libre, bendecida por Dios. Gloria a Dios. Y hoy te va a llenar el Espíritu Santo. Ya se fue esa contaminación, esa fuerza negativa y hoy va a llegar algo muy grande a la vida de tuyo. Ángela, te bendecimos y te deseamos todas las cosas maravillosas de parte del Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos con Beatriz para escuchar otro testimonio de este seminario de sanación interior que estuvo poderoso y sobre todo mucho énfasis en la sanidad familiar. Y esto, por favor, que todos lo entiendan, que todos abran su corazón para que estos testimonios, pues hombre, les muestren el camino que debemos seguir. Beatriz, me cuentas que había mucho, digamos, resentimiento en tu corazón. Háblame un poquito de eso. Sí, muchas personas que me hicieron mucho daño. ¿Desde hace muchos años? Sí. ¿Has guardado desde cuándo? Años, muchos, 30 años. Por favor, Dios mío, 30 años guardando en tu corazoncito. Sí. Fíjense, esto que voy a compartir Beatriz es tan importante porque es parte precisamente de la enseñanza sobre el perdón. Hablamos cómo el perdón trae sanidad. Estabas enferma. Beatriz, cuéntanos qué era lo que tenías, qué pasaba. La cabeza. Todos los días me dolía la cabeza. Ahí va donde el médico, que migraña, migraña. Y el medicamento nunca me obró. La famosa migraña. La famosa migraña. Sí. Y lo que hace que estoy en la oración. Yo vengo completamente sana. Yo ya no siento nada. Beatriz, porque tú debes saber y todas las personas que están viendo a través de nuestro canal y aquí mismo en el Coliseo, la enfermedad de ella, como se los expliqué ese día, no estaba en su cuerpo. La enfermedad estaba en el alma. Ese resentimiento, ese proceso de la rabia, del enojo, de estar pensando en lo que me hicieron y ver las personas y sentir, genera enfermedad. ¿Qué pasó entonces en la oración? ¿Se fue la enfermedad? Se fue la enfermedad y con la oración aprendí a perdonar y a sanar mi corazón. Yo ya de esas personas, las perdoné como me enseñaron en la oración y yo ya no hablo con resentimiento de ellas. Si las miro, no las miro con odio. Mejor dicho, yo ya no siento odio por esas personas. Muy bien. Oye, te felicito, te felicito y me imagino que tienes alegría ahora en tu corazón. Es mucha, mucha alegría. Porque eso es como una planta de raíz amarga, como dice la Biblia, que está ahí en tu corazón, te amarga y entonces ya vas a tener mucha alegría. Te voy a dar una recomendación y para todos los que están viendo este video. Ustedes han logrado perdonar, han logrado perdonar, no puedes dejar volver a alojar esos sentimientos negativos en tu corazón. Porque ya viste los beneficios del perdón. Entonces, de ahora en adelante, cuando llegue el resentimiento a tu corazón, el enemigo viene a querer dañarte, tú vas a decir, no, yo en el nombre de Jesús, yo me quedo libre y perdono. Y vas a asumir el perdón, como se los enseñé, como una forma de vida. Amén. Amén. Muy bien, Beatriz, te agradecemos muchísimo y toda nuestra audiencia te agradece. Es bendición escuchar tu testimonio. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Sandra. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en este proceso. Dos meses y prácticamente Dios te hizo una vida nueva. O sea, muchísimas cosas pasaron. Nos vamos a quedar, digamos, con dos que nos van a servir para cubrir todo lo que es el seminario. Hablemos primero de la sanidad de tus manos. Cuéntame, ¿qué es lo que tenías en tus manos? Mis manos eran tarjadas, me salía sangre y me dolía. Hasta el punto de salirte sangre. Mi familia misma lo vio, que me dolía harto y me ardía, me picaba. Y lo que hace que empecé el seminario. Lo único que hago de vez en cuando es echarme crema de manos. Sí. Yo no fui donde ningún médico. Siempre te has echado. Por lo general, pero era como una resequedad y se me tarjaban los nudillos. Muy bien, entonces empezaste con esa sanidad. También hubo un tema en un bien que tenías, que no podías como que se ocupara y se quedara ocupado. Sí, siempre permanecía sola en la casa. Pues toda la gente me decía que vendiera, que se me iba a caer la casa, que qué pesar eso haya tirado. Hasta que llegó una familia que parece que son muy... A partir de la oración, entonces pasó eso. Eso por eso oramos. Recuerda que oramos muy bien por todos los bienes, que no se pueden rentar, vender, regular todo eso en el seminario. Y bueno, ese es un fruto. Me interesa mucho esta parte que me estabas hablando de las ataduras de los antepasados. Entonces, había una historial en tus antepasados de algunas cosas negativas. ¿Qué era lo que pasaba en tus antepasados? Bueno, según lo que me han contado, la abuela de mi mamá era bruja y se decía que estaba por ahí en los árboles por las noches. Las personas que sentían un ruido en la casa, entonces decían, no, ahí anda fulana de tal. O sea, que eran bruja, bruja de verdad. Que según eso se di... Porque es que una cosa, una persona que tenga unas prácticas por ahí, haya una persona bruja que... No, 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 ella como que realmente, como que tenía sus poderes, pues... Tremendo eso, tremendo eso. Bueno, entonces, tuvimos una oración para romper esas cosas de los antepasados. Y por otra tía de mi mamá, que también ella hizo cosas muy malas. Sí. Entonces, yo pedí mucho, mucho por ellas, mucho, porque una amiga me aconsejó que pidiera para desatar a mi familia, a toda mi familia. Bueno, ¿hubo manifestaciones de liberación ese día de la oración? Muchisísimo. Yo sentí una chuzada en el ojo izquierdo, impresionante, me dolía mucho, me tocaba mucho. Y en el pie izquierdo, en la parte, ya en la última parte del pie, junto al dedo pequeño. Sí, o sea, sentías pulsones, pulsadas, claro. Había ataduras de tus antepasados ahí. ¡Uy, gloria al Señor! A partir de ese día, ¿sientes diferente? Pues, primero, me siento muy contenta, porque si las logré liberar a ellas de algo, las logré sacar, bueno, no sé, y mi familia, que es fundamental, y que en mi familia somos muchos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sientes esa obra de Dios en tu vida, sientes paz, tranquilidad, dominio propio, te sientes bendecida por el Señor. Y lo que se puede ver, que es esto. Claro, no, y estás perfectamente, tu piel está sanando súper bonita. Gloria al Señor. No, no tengo nada. Seguramente eso tenía que ver con esas ataduras de los antepasados. Bueno, pues, ahí está, a todas las personas que participaron del seminario, ahí pueden ver, y también los animo para que oren por esa sanidad, porque a veces uno no ora por esa sanidad, esa ruptura de ataduras del pasado, y pues, bueno, ahí está cargándolas yo no sé cuántos años. Entonces, bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y bendiciones para todos. Continuemos. Gracias.